Esta mañana en la Casa de la Cultura de Alaurines Grande han tenido lugar unas jornadas técnicas en torno al sector de la loreña que cada año organiza el Consejo Regulador de la Aceituna Loreña de Málaga. Entre los puntos a tratar se incluye una ponencia sobre edad, el documento de acompañamiento de transporte de productos agrícolas, así como la importancia del Registro de Explotaciones Agrícolas y Forestales de Andalucía, REAFA, impartida desde la Consejería de Agricultura. Hoy se ha dado un nuevo paso dentro de la Escuela Taller de Alaurines Grande con la firma de los contratos para las prácticas que realizarán los alumnos durante los próximos meses en distintas dependencias del Ayuntamiento. La Casa de la Cultura de Alaurines Grande está acogiendo estos días un taller de bolillo italiano a cargo de Ernestina Marelli, en el que maestras bolilleras de Granada, Sevilla, Huelva y Málaga están aprendiendo nuevas técnicas y compartiendo trabajo y experiencias. El campamento de verano realizó en la mañana de ayer dos visitas diferentes. Por un lado, el grupo de primaria se desplazó hasta el Centro Ocupacional Faala para trabajar con sus usuarios y, por otro lado, vio desde la cocina cómo se trabaja en José Miguel Pasteleros. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es jueves 11 de julio y empezamos contándoles que el Consejo Regulador de la Aceituna Loreña de Málaga ha organizado hoy las decimonovenas jornadas técnicas que se han desarrollado en la Casa de la Cultura de Alaurines Grande y han tratado, entre otros interesantes asuntos, sobre el documento de acompañamiento de transporte. Esta mañana en la Casa de la Cultura de Alaurines Grande han tenido lugar unas jornadas técnicas en torno al sector de la loreña que cada año organiza el Consejo Regulador de la Aceituna loreña de Málaga. Bueno, pues esta 19 jornadas ya consolidada con los años, pues va a consistir en dos bloques, en dos partes. Una primera parte más técnica en la cual se van a desarrollar todos los avances que durante este año hemos ido haciendo con respecto a la Aceituna loreña y en una segunda parte, en el tanto la Consejería nos va a dar una nueva ley que es el DAC y después también vamos a tener la interprofesional que también la tenemos nosotros en la Aceituna loreña y nos va a exponer también la interfresa como lo están haciendo, pues para nosotros también seguir los pasos. Y después hay una mesa redonda en la cual es un coloquio donde se van a poner los posicionamientos de marcas de la Aceituna como podemos llegar a la distribución y venta de la Aceituna en diferentes establecimientos. Entre los puntos a tratar se incluye en una ponencia sobre edad el documento de acompañamiento de transporte de productos agrícolas, así como la importancia del registro de explotaciones agrícolas y forestales de Andalucía, REAFA, impartida desde la Consejería de Agricultura. Estas dos cuestiones, tanto el registro como el documento de acompañamiento al transporte, con el objetivo de garantizar el origen de los productos, una cosa tan importante para las denominaciones de origen, y también velar por los intereses económicos de todos los productores y de los operadores. Y el documento de acompañamiento del transporte, su finalidad es garantizar la trazabilidad para que todos los productos agroalimentarios sean seguros y en beneficio de los consumidores, evitando en todo lo posible cualquier problema de salud pública. Así, esta jornada consigue ser un foro de encuentro del sector, en el que se pretende mostrar las últimas novedades en torno a la aceituna aloreña de Málaga. Presentar unas nuevas futuras elaboraciones con aceituna aloreña de Málaga. Esas futuras elaboraciones que voy a presentar es una línea de investigación que estamos llevando a cabo en nuestro proyecto. Una de ellas es la aceituna aloreña con el calibre perdigón, estilo verde sevillano español, y la otra aloreña, estilo negra natural. Estas jornadas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurina Grande, el GDR Valle del Guadalhorce, la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga, y están patrocinadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Desde el Ayuntamiento, por supuesto, nuestro total apoyo a este sector, a la denominación de origen protegida y a todos esos agricultores que año tras año siguen apostando por el sector de la aceituna aloreña y por hacer posible que casi esta tradición y esta cultura se siga manteniendo y más que manteniendo, bueno, pues siga creciendo y se esté convirtiendo, bueno, pues en uno de los sectores, si no, el más importante que hay ahora mismo dentro de nuestra provincia. Unas jornadas que, como cada año, son de interés para todos los agricultores, trabajen o no la variedad aloreña. Y vamos con otro tema importante. Esta mañana se ha firmado un convenio en la Biblioteca Municipal que permitirá a los alumnos de la Escuela Taller de Alaurina Grande, hacer las prácticas en distintas áreas del Ayuntamiento, con el objetivo de que puedan desarrollar todo lo que han aprendido en un ambiente de trabajo real. Hoy se han firmado los contratos por los que los integrantes de la Escuela Taller, puesta en marcha en Alaurina Grande, realizarán sus prácticas en el Ayuntamiento. Pues hoy estamos aquí para firmar los contratos de la segunda fase de la Escuela Taller. La Escuela Taller es un proyecto que co-subvenciona el Ayuntamiento y empieza su segunda fase. La primera fase ha sido de formación, en la que han estado los alumnos becados. Y ahora ha firmado un contrato con el Ayuntamiento para hacer seis meses de prácticas y trabajar en el Ayuntamiento y cobrarán el 75% del salario mínimo interprofesional. En aproximadamente dos semanas se incorporarán a sus puestos de trabajo. Se les colocará en distintas áreas del Ayuntamiento y van a tener la oportunidad de ejercer el trabajo de una manera real, ver el ambiente de trabajo y poner en práctica todo lo que han aprendido o por lo menos parte de lo que han aprendido. Este proyecto de formación y empleo está dirigido a jóvenes de entre 17 y 24 años y persigue el objetivo de que se formen en prácticas alumnos que se han quedado fuera de la educación reglada. Es una manera de enseñarles un oficio y de ayudarles a incorporarse al mercado laboral. Esta es una de las iniciativas que el Ayuntamiento apoya con mayor fuerza porque consideramos muy importante la inserción laboral de los jóvenes y que cada uno de los alaurinos y alaurinas encuentren su hueco dentro del mundo laboral. Y apoyamos firmemente este proyecto para que todos se puedan integrar en el mercado laboral. Además, el alumnado de esta escuela-taller también recibe formación en otras competencias, como pueden ser matemáticas, lengua o inglés. Y llevan a cabo también salidas para conocer la realidad del mercado laboral, como la que recientemente realizaron al aeropuerto, para poner en práctica el idioma. O a un almacén de la localidad para aprender cómo se coordina el trabajo en equipo. La finalidad es que terminen los certificados, que tengan una orientación laboral y que luego puedan poner en práctica todo lo que han aprendido. Con esta formación obtendrán dos certificados de profesionalidad, uno de actividades de gestión administrativa y otro de actividades administrativas en relación con el cliente. El primero de ellos, que comenzó el pasado 28 de diciembre, ya ha finalizado. Y en total, la duración de esta formación teórico-práctica será de un año completo. Y cambiamos ahora de asuntos. La Casa de la Cultura de Alaurín el Grande acoge estos días un taller de bolillo internacional para maestras bolilleras, en este caso italiano, de la mano de Ernestina Marelli. Durante cuatro días, bolilleras de diferentes partes de Andalucía se dan cita en la localidad para aprender nuevas técnicas y compartir experiencias en torno a esta tradicional labor. El bolillo es una labor antigua y tradicional, y aunque comparte una base común, tiene notables diferencias técnicas, dependiendo del país o incluso de la zona en la que se trabaje. Por este motivo, las profesoras bolilleras de Alaurín el Grande realizan de forma habitual diferentes talleres con maestras bolilleras de distintas partes del mundo, para enriquecerse y aprender nuevas técnicas. Ayer, en la Casa de la Cultura, comenzó uno de estos talleres, que durará hasta el sábado. Desde el Ayuntamiento hacen una valoración muy positiva de esta actividad. Un curso que, sin duda, permite a las monitoras no solo mejorar y ampliar su formación y conocimiento, sino que además les permitirá poner en valor esta técnica tradicional y ancestral. Desde el Ayuntamiento se va a seguir apoyando este tipo de actividad tan demandada y que tanto éxito cosecha en cada edición. Las profesoras, el encaje popular, más o menos lo dominamos, al 100%, porque es imposible dominar al 100% cualquier técnica, pero es por aprender algo diferente a lo que nosotros hacemos. Entonces nos gusta aprender diferentes técnicas. Hemos aprendido cursos con una francesa, que es valenciés, con otra que es rusa, que viene todos los años con las técnicas rusas, que hay diferentes técnicas, y esta señora que también lleva un montón de años viniendo. Yo con ella ya este es el cuarto curso que hago, con ella de italiana, y es una cuarta técnica que me va a enseñar. Este taller lo hacemos para profesoras. Son cursos de encaje italiano. Hay diferentes niveles, porque hay gente que es 20 años nueva, por ejemplo, van a hacer el tipo Venecia, que se llama. Por ejemplo, el Venecia lo van a hacer dos de las antiguas, que llevan más años. Ellas van a hacer el tipo Vimosa, que es el encaje más sencillo de la zona de Cantú, que es donde vive la profesora. Ellas vienen a la zona de Milán. Y después hay diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de flores. Ellos trabajan mucho con un poquito de tridimensional. Entonces intentan hacer el encaje de forma que después parezca que está un poco sobresalido. Entonces de esa manera es como va trabajando. Es una técnica que utiliza pocos pares de palillos y se ganchilla mucho con la aguja de ganchilla, de crochet. Ernestina Marelli es la profesora italiana que está impartiendo este taller. Las diferencias entre los bolillos de su zona y la nuestra son muchas. Es completamente diferente. No es igual al de aquí. Aquí se elabora a hilo continuo, mientras que el nuestro es todo a hilo cortado. El diseño, los materiales, son completamente diferentes al nuestro. Tenemos una variedad enorme de diseños porque cada profesora bolillera lo diseña como lo piensa. De este modo, un mismo elemento puede adquirir cientos de matices diferentes dependiendo de la profesora que lo realice. Un taller este en el que están participando bolilleras procedentes de Granada, Sevilla, Huelva y Málaga y que les sirve como aprendizaje y convivencia para compartir trabajo y experiencias. Como somos todas encajeras, nos encanta el encaje y disfrutamos haciendo encaje, cada vez que nos juntamos esto es una fiesta. Además, si te fijas de fondo el cacareo, es que nos gusta. No es una cosa que digas tú, es que voy a aprender. No, no, venimos con muchas ganas de aprender y a divertirnos. Unos días de los que seguro saldrán enriquecidas para poder seguir enseñando esta bonita labor y elaborando estas pequeñas joyas artesanas. Y vamos a informarles de más asuntos que pueden interesarles. Y es que todavía están a tiempo de solicitar las subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía y que tramita el área municipal de vivienda para rehabilitar casas antiguas o mejorar su eficiencia energética. Sigue abierto el plazo para solicitar estas ayudas que concede la Junta de Andalucía para fomentar la rehabilitación de viviendas con deficiencias básicas, contribuyendo a financiar las actuaciones necesarias para subsanarlas y mejorar sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. Tienen hasta el 1 de agosto para realizar estos trámites en la Casa de la Cultura. Existen dos líneas de ayuda. Por un lado, para la rehabilitación de edificios y viviendas y por otro, para reducir el consumo energético. Los objetivos que persiguen estas actuaciones son garantizar la seguridad estructural de las viviendas, optimizar sus condiciones de habitabilidad, adaptarlas a personas mayores o con discapacidad y mejorar su eficiencia energética. Algunos de los requisitos son que deben tratarse del domicilio habitual, que los inmuebles se edificarán antes de 1996 y que estén legalizados. Pueden obtener más información en el área municipal de vivienda que se encuentra en la Casa de la Cultura y en el teléfono 952-49-0239. Recuerden que el plazo para presentar los proyectos concluye el 1 de agosto. Y les hablamos, tras la publicidad, sobre contenidos de esta casa, y es que durante todo el verano, la programación de Alaurín Radio no para ningún día. El 107.0 de la FM les ofrece durante todos estos meses de calor la programación más fresca y variada. Alaurín Radio no para en verano. Durante los meses de más calor, la radio municipal de Alaurín y Grande ofrece la programación más fresca y variada. De lunes a viernes de 12 y media a 1 y media, Juan Antonio Rueda les espera en un nuevo programa de Alaurín al Día, el magazín estrella de la casa con toda la actualidad del municipio. Además del magazín diario, la mejor música electrónica también tiene una cita semanal con DJ Kanka, quien preparará una sesión de una hora que se emitirá cada viernes a partir de las 11 de la noche. Y por si fuera poco, continúa la programación durante todos estos meses manteniendo su horario habitual. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, el programa para abrir boca les ofrece los grandes éxitos de los 80 y los 90. Por la noche de 9 a 9 y media, Agítese antes de usar, presenta las novedades musicales y los temas más escuchados del momento. Y a las 12 de la noche, cada día un género musical diferente toma las ondas. Los lunes, la salsa es la protagonista. El martes, con notas de amor y guerra, Alaurín Radio saca su lado más romántico con los éxitos más conquistadores. Los miércoles, el flamenquito manda en el tablao con la música más nuestra. Dicen que los sueños nunca se hacen realidad. ¿Y qué hago yo aquí entonces con mis sueños? Los jueves es el momento de la música soul más internacional. Y los viernes, sábados y domingos, a la misma hora, la música tecno y electrónica la escuchamos en la cabina. Una programación para todos los gustos en Alaurín Radio. Pues ya saben, pueden seguir escuchando Alaurín Radio también en verano. Y a continuación les vamos a recordar que mañana viernes se va a celebrar el cuarto certamen de bandas de música Pepe Valderrama que organiza la asociación musical Manuel Amador. Será en el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las 9 de la noche con entrada libre y bandas invitadas. Alaurín el Grande es una localidad con gran tradición y amor por la música. Y mañana viernes los aficionados a ella tienen una cita con el cuarto certamen de bandas de música organizado por la asociación musical Manuel Amador que tendrá lugar en el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las 9 de la noche. Y que contará también con la participación de la banda de música Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo y la banda de música de Benamocarra. Un certamen que recibe el nombre de uno de los más veteranos componentes de Manuel Amador, Pepe Valderrama quien tras tantos años dedicado a la música emociona y motiva a todos los componentes de la agrupación de Manuel Amador y es un importante referente para ellos. Desde la asociación musical Manuel Amador invitan a todos a participar en esta cita musical. La entrada será libre hasta completar aforo y el repertorio tendrá un poco de todo desde piezas más tradicionales como pasodobles hasta algún que otro tema más moderno. Recuerden, mañana viernes a partir de las 9 de la noche en el Teatro Municipal Antonio Gala cuarto certamen de bandas de música Pepe Valderrama organizado por la Asociación Musical Manuel Amador. Una interesante oportunidad de pasar un rato de la mano de la cultura y la buena música. Pues ya saben que pueden asistir a este concierto o ver lo mejor que ofrecerá Radio Televisión a la orina del Grande. Nosotros seguimos con más asuntos y les contamos que ayer el grupo de primaria y de infantil del Campamento de Verano se desplazaron hasta el Centro Ocupacional Fala y José Miguel Pasteleros respectivamente para conocer cómo trabajan en estos lugares. Como es habitual, el Campamento de Verano sigue su curso y en esta ocasión se han realizado dos visitas distintas. Los niños del grupo de primaria fueron al Centro Ocupacional Fala para ver cómo trabajan los usuarios y el grupo de infantil visitaron José Miguel Pasteleros para que pudieran aprender cómo se realizan los dulces. En primer lugar, les tocó el turno a los niños de primaria. Ellos se desplazaron hasta el Centro Fala para convivir con los usuarios y aprender las actividades que ellos realizan diariamente. Aparte, la intención también era que los niños pudieran normalizar la discapacidad intelectual conociéndolos mejor y trabajando mano a mano con ellos. Me sirve muchísimo para quitar tabúes para algunos que incluso pueden tener cierta reticencia porque no es como yo y entonces me puede imponer o me puede llamar la atención de una manera a lo mejor negativa pues la verdad es que luego se van súper contentos y la verdad es que ese es el objetivo que perseguimos. Tanto su conciencia inclusiva como que educativamente aprendan algo que les va a ser útil para su día a día. Además, realizaron diferentes actividades dentro del centro. Se dividieron en dos grupos para que se repartieran entre el taller de cerámica y el de carpintería. En ellos, aparte de aprender estos oficios, los mismos usuarios fueron los encargados de explicarles a los niños cómo funcionaba cada taller. En el desarrollo de la jornada, los más pequeños consiguieron relacionarse con ellos de manera normal. Bueno, pues nosotros antes hemos estado hablando sobre el tema con ellos también en el campamento y explicándoles también los usuarios que hay aquí en el centro y la verdad es que la reacción ha sido buena. Primero ahora un poco impactados, pero luego se han ido acostumbrando y poco a poco han estado conviviendo con ellos y la verdad es que muy bien. Por otra parte, el grupo de infantil acompañado por sus monitoras fueron a visitar José Miguel Pasteleros. Dentro de la cocina de esta pastelería, José Miguel fue el encargado de enseñar a los niños cómo se trabaja allí dentro. Como estamos dando las emociones, además de las emociones, también lo que comemos es importante para sentirnos bien. Entonces, pues hemos venido, porque está muy cerca, a los niños les encanta el chocolate, los dulces, para que ellos sepan que también es una forma de hábitos de vida saludable, de vez en cuando comer cosas como esta. Dentro de los objetivos también está el de desarrollar la empatía y que estos pequeños conozcan las distintas profesiones a las que se pueden dedicar. Durante el tiempo que estuvieron allí, les mostraron el proceso de elaboración de distintos pasteles e incluso pudieron degustar alguno de ellos. Los niños siempre son agradecidos, sobre todo, sorprende muchas veces la intensidad o las ganas, la curiosidad que les llaman, y luego cuando van probando van sonriendo, cómo fluye esa espontaneidad tan infantil, valga la redundancia, y que a veces, pues mira, a mí personalmente me hace ponerme a su altura. Dos actividades distintas en las cuales los niños desarrollan sus emociones, ante todo la empatía y aprender a relacionarse con los demás, además de aprender diferentes ocupaciones. Y después de informarles de estas dos actividades, vamos a darles a conocer la información del Tiempo para Mañana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana viernes 12 de julio es de cielos poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas con tendencia a ascender oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 35 grados de máxima. El viento soplará variable de hasta 10 kilómetros por hora. Y llegados a este punto del informativo, les animamos a que nos manden fotos bonitas de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son las imágenes de hoy. Y ahora vamos a recordar las noticias del día en los titulares. Esta mañana en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande han tenido lugar unas jornadas técnicas en torno al sector de la aloreña que cada año organiza el Consejo Regulador de la Aceituna Loreña de Málaga. Entre los puntos a tratar se incluye una ponencia sobre DAD, el documento de acompañamiento de transporte de productos agrícolas, así como la importancia del Registro de Explotaciones Agrícolas y Forestales de Andalucía, Reafa, impartida desde la Consejería de Agricultura. Hoy se ha dado un nuevo paso dentro de la Escuela Taller de Alaurín el Grande con la firma de los contratos para las prácticas que realizarán los alumnos durante los próximos meses en distintas dependencias del Ayuntamiento. La Casa de la Cultura de Alaurín el Grande está acogiendo estos días un taller de bolillo italiano a cargo de Ernestina Marelli en el que maestras bolilleras de Granada, Sevilla, Huelva y Málaga están aprendiendo nuevas técnicas y compartiendo trabajo y experiencias. El campamento de verano realizó en la mañana de ayer dos visitas diferentes. Por un lado, el grupo de primaria se desplazó hasta el Centro Ocupacional Faala para trabajar con sus usuarios y, por otro lado, vio desde la cocina cómo se trabaja en José Miguel Pasteleros. Hemos llegado al final de este informativo, pero antes les dejamos con las mejores imágenes de las últimas actividades del campamento de verano. Ya a partir de las 10 podrán ver la gala de fin de curso de la Academia Música y Músicos Dance. Y ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!